El presidente del Betis, Ángel Jaro, ha sido uno de los nuevos personajes mediáticos, de las nuevas personas relacionadas muy cerca con el mundo del fútbol, que se ha vuelto a poner en contra de todo este caso Negreira y de que no se tomen medidas. Y es que ha dicho que confía en una sanción de la UEFA al FC Barcelona por todo este caso Negreira. También ha dicho que a priori lo que ha pasado es muy grave, que a nosotros, refiriéndose al Betis y a él como presidente, no le gusta lo que ha pasado y que hayan pagado a una sociedad de un árbitro independientemente de que haya podido influir o no, pues está feo y que deberían de recibir una sanción únicamente por eso, que eso ya sí que está confirmado al 100%, que han hecho pagos de más de 7 millones de euros al ex vicepresidente del comité de árbitros, a una sociedad del ex vicepresidente del comité de árbitros que es prácticamente lo mismo. Así que, bueno, alguien nuevo que se sume a hablar sobre todo esto, ya sabemos todas las críticas que se está recibiendo y parece que se siguen sin tomar ningún tipo de medidas.